En San Carlos, Carnes del Este Da gusto entrar aquí, da gusto sentirse bien Siempre todo tan rico, todo tan fresco, es como debe ser Carnes del Este, todo luminoso, siempre lo mejor Ya nos conoces, en Carnes tenemos siempre la más alta calidad Tierna, sabrosa, te esperamos En San Carlos, Carnes del Este, 100% calidad Hacé tu pedido por el 0800 1407